Epístola de los Hebreos en el capítulo número 2. Ustedes que estuvieron el domingo, estuvimos estudiando la exhortación que encontramos en el capítulo 2, texto número 1 al texto número 4, y estuvimos estudiando todo el contexto y la base de esa exhortación. Y el día de hoy vamos a estudiar una porción de este capítulo número 2, basada en el texto número 14 al texto número 18. Y el título de este estudio bíblico es, en forma de pregunta, es ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Y vamos a leer primeramente el pasaje, hermanos. Dice aquí en el capítulo 2, texto 14 al 18, dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo, texto número 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos, antes de dar comienzo a este estudio, suplicarte y rogarte, Señor, que tú traigas entendimiento y claridad a nuestras vidas sobre la porción que vamos a estar estudiando de tu palabra. Y que en esta noche, Señor, al estudiar la respuesta a la pregunta, ¿por qué tu Hijo Jesucristo se hizo hombre? Padre, nosotros podamos salir de este lugar, Señor, con un corazón nuevo y renovado en el sentido de nuestra adoración a nuestro Señor Jesucristo. No solamente nuestra adoración, sino nuestra confianza, Señor. Confiar en nuestro Señor como quien es el Señor, nuestro mediador entre tú y nosotros, Padre. El único que nos ha garantizado la entrada a tu lugar, Santo, Padre. Jesús como sumo sacerdote, quien nos da el acceso a tu presencia, Señor. Y abre nuestro entendimiento, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Para venir al conocimiento y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo de una manera más amplia, Señor. Te rogo estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar primeramente, hermanos, con una pequeña historia que tuvo lugar en el año de 1974. Yo tenía aproximadamente 10 años y fui testigo de un accidente automovilístico que tuvo lugar en el anillo periférico, así le llaman, en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara está rodeada por un periférico, una carretera muy grande. Y nosotros vivíamos, al menos yo me crié en un pueblo que estaba a las orillas de la ciudad. Y recuerdo que cuando presencié este accidente, me acerqué a ver qué es lo que estaba pasando. Era una camioneta llena de la familia. La familia entera estaba en la camioneta y chocó contra un camión de carga. Como resultado de ese accidente, hubo tres muertos. Y a esa pequeña edad, fue la primera vez que yo vi a una persona muerta, destrozada totalmente. Y recuerdo que fue una impresión tan grande para mí, en el sentido de que parece que yo me di cuenta por primera vez que las personas morían. Y que una vez muertos, no volvían. Y ese conocimiento me impactó tanto, que desde ese momento, continué viviendo con temor a la muerte. Y al mismo tiempo, con un deseo de buscar cómo poder agradar a Dios. Cómo justificarme delante de Dios. Haciendo cosas, como a la mayoría de nosotros nos enseñaron, que podemos hacer cosas para agradar a Dios. Entonces, ¿por qué cuento esta pequeña historia? Cuento esta pequeña historia por el tema que nosotros vamos a estar viendo. En este estudio de la Palabra de Dios, en esta noche que tenemos frente a nosotros, vamos a estar observando específicamente, especialmente, el tema del temor y la esclavitud del cual hemos sido liberados. También prestaremos atención a la liberación de este temor y de esta esclavitud y que es únicamente posible a través del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay dos razones específicas que nos da este pasaje, por las cuales el Señor Jesucristo se encarnó, se hizo carne. Y la vamos a estudiar. La primera es que el Señor Jesucristo se encarnó para morir una muerte sustitutoria en nuestro lugar. Y la segunda es que el Señor Jesucristo se encarnó para ser nuestro mediador ante Dios y nosotros y vivir en un constante auxilio de nuestras vidas. Son dos puntos, voy a volver a repetirlos. El primero, basado en los textos 14 al 16, es que el Señor Jesucristo se hizo hombre, o se encarnó, para morir una muerte sustitutoria en nuestro lugar. Y el segundo punto es que se encarnó para ser nuestro mediador ante Dios y vivir auxiliándonos constantemente. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a ver el primer punto y leemos una vez más los primeros versículos del texto 14 al 16, donde dice Así que, esta pequeña frase, cuando nosotros la leemos, hermanos, necesitamos de observar primeramente este punto que da comienzo en el texto número 14, en una frase de transición. Estas frases, cada vez que se encuentra en la Escritura, como por ejemplo en el capítulo 2, texto 1, donde dice, por tanto, es una frase de transición. Quiere decir que tiene relación con lo que acaba de decir y también tiene relación con lo que va a decir enseguida. Entonces tenemos la frase aquí en el texto 14, donde dice, así que, esta frase se relaciona directamente con el contexto que tenemos nosotros, en todo el capítulo número 1 y capítulo número 2, donde nosotros estudiamos en la semana pasada, por ejemplo, el domingo. Comenzamos desde el capítulo número 1, donde el escritor de Hebreos ha dicho que Dios habló a los padres por medio de los profetas y que ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Capítulo número 1, texto número 1 y texto número 2. Enseguida, el escritor pasa a dar una descripción de quién, pasa a dar una descripción de quién es el Hijo y qué cosas ha hecho. Por ejemplo, encontramos en primer lugar que el Señor Jesucristo, de acuerdo al texto número 3, texto número 2, perdón, es el heredero de todas las cosas. En el mismo final del texto 2, nos dice que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas, porque dice, hizo el universo. Y en el texto número 3, nos dice que el Señor Jesús es el resplandor, la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Es el mismo Dios. Y luego en el mismo texto 3, nos dice que Él es el sustentador de todas las cosas y que la sustenta con el poder de su palabra. Y luego después, enseguida, para finalizar el texto número 3, nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, describe al Señor Jesucristo, en primer lugar, como el heredero, como el creador del universo, como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, como el sustentador de todas las cosas. Y por último, nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Texto número 4, por esta razón, dice la Escritura que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Entonces, el tema del capítulo 1 y capítulo 2, y en realidad todo el libro de Hebreos, es la supremacía de Cristo. El Señor Jesús es supremo, en este caso, sobre los profetas y sobre los ángeles. Y de ahí en adelante, continúa desarrollando toda una instrucción sobre el Señor Jesucristo, su persona, sobre los ángeles. Y en el capítulo 2, texto 1, trae la primera exhortación. Y la exhortación es que, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Y luego nos dice la razón, porque si no atendemos a lo que hemos escuchado, entonces nos vamos a deslizar. Estudiamos el dominio que la palabra deslizar es una palabra de la náutica, que significa aguas o corrientes peligrosas. Quiere decir que cuando uno no pone atención a la palabra de Dios, con diligencia, entonces el peligro que corre es ser arrastrado por el error, por aguas peligrosas, que son las aguas del error. Y ahí vienen todas las exhortaciones hasta que llegamos al texto número 14 y encontramos la frase que dice, así que, esta frase, ya la explicamos, es una frase de transición. Después de hacer esta frase de transición, nos vamos a nuestro primer punto, y es el por qué el Señor Jesucristo se encarnó y Él se encarnó para morir una muerte sustitutoria por nosotros. Nos dice lo siguiente, dice, así que, y vea la siguiente frase, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que los humanos somos hechos de sangre y de carne, y eso nadie lo puede negar, absolutamente nadie lo puede negar. Sin embargo, hay una palabra que está ligada en esa frase, dice, por cuanto los hijos. Los hijos, en el contexto, de acuerdo a lo que hemos visto, en el texto número 12, por ejemplo, se refiere a todos aquellos a quienes el Señor ha salvado y habrá de salvar. Texto 12, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto es la obra del Señor Jesucristo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, los hijos, específicamente, se refiere a todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Y dice que estos que creyeron en el Señor Jesucristo, son hombres y mujeres de sangre y de carne. Nosotros vemos el orden que aquí en la frase dice, de carne y sangre, sin embargo, en el original es sangre y carne. Y esta frase es muy importante porque nos da a entender que nosotros, por cuanto somos de carne y sangre, tenemos un origen. Y de acuerdo a la Escritura, el origen nuestro, de nuestros primeros padres, es el de Adán y el de Eva. Sabemos la historia de nuestros padres que cayeron en transgresión y por cuanto ellos pecaron, de ahí en adelante, toda la raza humana incurrió en transgresión y conocemos nuestra verdadera condición. Nuestra verdadera condición es que somos pecadores, que no estamos capacitados para agradar a Dios, ni para buscar a Dios, ni para hacer ninguna de las cosas que a Dios le agrada. Esa es nuestra condición como humanos, en nuestra carne y en nuestra sangre. Una condición caída, la cual no se puede regenerar a sí misma. No tenemos ninguna oportunidad de salvarnos a nosotros mismos, por cuanto no hay nada en nosotros que nos pueda ayudar para salvarnos, para justificarnos delante de Dios. Por eso, la razón por la cual el Señor Jesucristo se hizo de carne y de sangre, fue para poder morir por nosotros, para poder morir nuestra muerte. Es decir, una muerte sustitutoria. Y esto es lo que este texto está enseñando. Dice el texto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Enseguida dice, Él también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Él se encarnó. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo nació de una virgen llamada María. Ya había sido profetizado por el profeta Isaías y otros profetas. Nació de esta virgen. Vivió una vida en la cual sufrió igual que cualquier hombre. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidad de comer, tuvo cansancio, tuvo aflicciones, tuvo padecimientos. Entonces, Él participó en su encarnación de lo mismo que cada uno de nosotros somos partícipes. En todo semejante a nosotros, pero con una gran excepción. Sin pecado. Así dice la Escritura. Entonces, la razón por la cual el Señor se encarnó es para poder vivir una vida y poder morir una muerte tomando nuestro lugar. Dice, así por cuanto los hijos padecieron de carne, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. E inmediatamente en el texto nos dice el por qué participó de lo mismo. ¿Por qué murió? ¿Cuáles fueron los efectos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando digo efectos me refiero a logros. A cosas, las cosas que Él logró con su muerte. No solo murió por morir y ser ofrecido en un sacrificio, sino que su muerte alcanzó muchísimas cosas. Pero antes de ver los efectos de la muerte del Señor Jesucristo, necesitamos de entender lo que la Escritura dice y ver algunas referencias. Por ejemplo, la primera en Isaías 7.14, con referencia a la profecía de que Él habría de nacer y de ser, de encarnarse. Isaías capítulo número 7, texto 14, dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y sabemos que el nombre Emanuel significa Dios con nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo número 1, texto 14, tal vez algunos de ustedes estarán preguntando, ¿por qué estoy leyendo textos que ustedes conocen? Y la razón por la cual los leemos y los volvamos a repetir, es porque muchas veces cuando los necesitamos, no los encontramos. Entonces, de tanta repetición, yo espero que un día recordemos todas estas cosas. Texto número 14, el evangelista nos dice, después de haber iniciado en el texto número 1, hablando de la eternidad del verbo, nos dice en el texto 14, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4, texto número 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, la profecía de Isaías, capítulo 7, texto 14, cuando se tenía que cumplir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo hizo participante de carne y de sangre. Se hizo semejante a nosotros. Era necesario que el Señor Jesucristo naciera de una mujer y que viviera una vida semejante a la de nosotros, pero sin pecado. No podía el Señor Jesucristo aparecer en la historia a la edad de 30 años, tener su ministerio público y morir una muerte en la cruz porque no hubiera sido válido. Tenía que haber nacido de una mujer. Tenía que haber vivido al igual que cada uno de nosotros para cumplir la ley a la perfección y para poder morir una muerte sustitutoria tomando nuestro lugar. Esto es tremendo, hermanos. En el libro de los Hechos, en la predicación del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, texto 23, al texto número 24, básicamente él hace un resumen de la encarnación del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, texto número 23 y 24, donde dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios planeó la encarnación del Señor Jesucristo y Dios ejecutó a su propio Hijo. Entonces dice el texto, prendisteis y matasteis por manos de Inicos. Dios es el autor de la ejecución de su Hijo, pero utilizó a hombres Inicos. Y dice, crucificándole. Y luego el texto 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, observamos que el Señor Jesucristo se hizo hombre, se encarnó para poder morir una muerte por nosotros, una muerte sustitutoria. Esa es la primera razón por la cual el Señor se encarnó. ¿Cuáles fueron los efectos? Vamos a ver el primero. Aquí mismo en el capítulo número 2 de Hebreos, en nuestro texto número 14, nos dice lo siguiente, hablando de los efectos de su muerte, la primera cosa que el Señor Jesucristo logra, esto lo observamos en la segunda parte, tercera parte del texto, donde dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Número 1. El primer logro de la muerte de nuestro Señor Jesucristo era destruir por medio de su muerte a aquel que tenía el poder o el control de la muerte. ¿Quién es? Al diablo. Antes de ser crucificado, el Señor dijo, ahora el príncipe de las tinieblas es echado fuera. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quería decir? Que su muerte, su muerte le quitó el poder operante de Satanás. Satanás tenía cierto poder sobre los hombres y era el de influir temor y llevarlos a la servidumbre. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el texto que vamos a observar, texto número 15. Vamos a leerlo, aunque no lo vamos a ver primero ahorita. Dice texto 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo? En primer lugar, le quitó el poder operante a Satanás. El Señor Jesús se encarnó con este propósito de morir, la muerte sustitutoria, una muerte que nos pertenecía a nosotros. Si hay algo que es indiscutible a través de toda la Escritura y la experiencia humana, es que nosotros, hermanos, somos pecadores y merecemos la muerte. No hay nadie que pueda discutir eso. A través del principio, desde el principio de nuestros primeros padres, y específicamente lo que dice la Escritura en Génesis 6, que los deseos, los pensamientos y las acciones de los hombres eran de continuo pecar. Eso es lo que nos describa a nosotros. Y si usted no lo cree, prenda la televisión hoy a las 10 de la noche y empieza a ver las noticias. Y se va a dar cuenta de todo lo que va a estar ahí en las noticias. No va a haber nada bueno, absolutamente nada bueno. Nada bueno va a haber en las noticias. ¿Qué va a haber? Va a haber muerte, va a haber robo, va a haber traición, va a haber tragedia, y va a haber todo lo que el hombre es capaz de hacer. Entonces, ¿quién puede negar esta realidad? Y la respuesta es nadie. Entonces, por cuanto el hombre es pecador y es incapaz de hacer algo por sí mismo, Dios en su gran amor y en su gran misericordia envió a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Se encarnó. Y eso es muy importante porque tiene muchas implicaciones. Un ángel no podía salvarnos porque un ángel no es de carne y hueso. Tenía que ser un hombre sin pecado. Y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el primer objetivo. Le quitó el poder operante a Satanás. Satanás había estado desde el principio produciendo temor y produciendo servidumbre en los hombres. ¿Cuál es el temor que se produce? Hace rato les hablé de mi experiencia a los 10 años de edad en los que fui testigo de, así, frente a la muerte, de ver una persona como muere y cómo ver y darse uno cuenta de la realidad de que todo el mundo vamos a morir. Y eso nos produce un temor. Nos produce temor en morir. Y ese temor, sabiendo que por cuanto vamos a morir y vamos a enfrentarnos delante de un Dios justo, aunque nunca hubiéramos escuchado el Evangelio, hay leyes que están escritas en nuestro corazón y nos dan testimonio de la revelación de Dios. Nosotros sabemos que hay un Dios y que es justo porque Él se ha manifestado, Él se ha dado a conocer. Como dice Pablo en Romanos, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se los manifestó. Entonces, ese conocimiento, esa manifestación de Dios produjo en mí el temor y ese temor constante me hizo a mí buscar el justificarme delante de Dios a través de buenas obras. Es por eso que hay tantos sistemas religiosos y Satanás está perfectamente contento y encantado de que el hombre busque justificarse a través de sus propios medios. Pero el Señor Jesucristo ya le quitó ese poder. Cuando una persona viene al conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Satanás pierde ese poder. Ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Un creyente no tiene temor morir. El apóstol Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. El que acabó, el que acabó con el pecado, ya está en la presencia del Señor. Entonces, es una tremenda ganancia. Ya no hay ese temor. Ya no hay esa esclavitud de tener el deseo de hacer buenas obras para justificarnos delante de Dios, hacer ciertos sacrificios para que Dios se agrade porque sabemos que Dios mismo ya se proveyó el sacrificio de justificación a favor nuestro. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también el Señor Jesús participó de lo mismo. Para que por medio de la muerte le quitara al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda cosa, ahí mismo está en el texto número 15, no solo el Señor Jesús le quita a Satanás el poder operante de influir, temor y tener servidumbre a los individuos, sino que cuando una persona viene al conocimiento de Cristo, texto 15, el Señor Jesucristo libera a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estos estaban sujetos a servidumbre por causa del temor y la Escritura nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, todo temor y esto es lo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha logrado hermanos. Esto es tremendo, esto es algo para que nosotros esta noche podamos darle gloria a Dios. Gracias Señor Jesús por haber nacido de una virgen, de una mujer, por haberte encarnado, por haber vivido una vida de sufrimientos, de aflicciones, de pruebas, de perseverancia y morir una muerte sustitutoria, es decir, morir por mí. Él murió mi muerte. La Escritura dice la paga del pecado es muerte y el que sufrió la muerte fue Cristo Jesús, por lo tanto yo puedo decir el día de hoy Cristo murió mi muerte. y eso es ese es el primer propósito por el cual Él se encarnó y trajo liberación del temor que Satanás producía y ya no estamos más sujetos a servidumbre. ¿Verdad que no hermanos? Ahora lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor Jesucristo. Ya no hacemos buenas obras para justificarnos delante de Él. Todo lo que hacemos son obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas y el propósito de esas obras tienen el propósito de glorificar su nombre no de justificarnos delante de Él. Ya no estamos sujetos a servidumbre. Amén. Esto es tremendo. Segundo propósito de la encarnación del Señor Jesucristo. El segundo propósito lo encontramos bueno antes de llegar al segundo déjeme explicar el texto 16 es muy importante. En el texto 16 dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Qué significa esa frase? Dice ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Por qué el Señor Jesucristo no redimió a los ángeles? Y la pregunta es ¿a qué ángeles? Hay ángeles que necesitan redención y la respuesta es sí pero no la tienen. No hay forma de que sean salvados porque se necesitaría que un ángel perfecto muriera por ellos y ese ángel no existe. Entonces el punto es en primer lugar ¿a qué ángeles se refiere? Estos ángeles son los que se mencionan los que menciona el apóstol Pedro dice que son ángeles que están en prisiones de oscuridad en el momento en que pecaron y transgredieron contra Dios fueron puestos en prisiones de oscuridad y no están sueltos hermanos. Están en prisiones de oscuridad porque fueron ángeles de acuerdo a lo que dice la escritura en Génesis esta es una posición que yo creo que ya le expliqué una vez que llegué a este entendimiento y esa es mi posición en cuanto al tema ahora de que estos ángeles son los ángeles que se mencionan en Génesis donde dice y los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres y nació una generación de gigantes. ¿Cuál es el propósito de estos ángeles? Crear una raza irredimible. Si se hace la mezcla de un ángel ángeles que podían tomar cuerpo y mezclarse con una hija de un hombre entonces ¿qué eran? ¿Eran 100% hombres? No, era una mezcla una mezcla de ángel y de hombre entonces era una raza irredimible. Bueno, cuando llega el diluvio la escritura dice que el Señor borra todo destruye todo y ¿qué es lo que hace? Acaba con el plan de esos ángeles perversos. Esos ángeles perversos son puestos en prisiones de oscuridad por eso la escritura dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó descendió a las partes más bajas del infierno y no fue a predicarles para salvación a los que estaban a estos ángeles no fue a predicar la salvación fue a mostrarse como resucitado y diciéndoles el plan que ustedes tuvieron en el pasado no tuvo éxito pero mi plan de redimir a la humanidad si lo ha tenido entonces es un tema que tal vez requiere un tiempo específico pero no podemos tomarlo porque no nos permite el tiempo en otra ocasión lo vamos a estudiar texto 16 primera dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a quienes hermanos a la descendencia de Abraham que significa esta palabra esta frase a la descendencia de Abraham la primera pregunta que siempre hacemos es el Señor Jesucristo murió por todos los hombres verdad es una buena pregunta que no vamos a responderla hoy no o sea me refiero a estudiarla aquí el texto me dice a mi que el Señor Jesucristo socorrió a la descendencia de Abraham quien es la descendencia de Abraham de acuerdo a la explicación que el apóstol Pablo da en Gálatas hermanos los espirituales los de la fe los que tienen una fe semejante a la de Abraham no se refiere a la genealogía de Abraham a los judíos a los hijos de carne y sangre no se refiere a ellos sino que se refiere a todos aquellos que como nosotros hemos creído y tenemos una fe similar a la de quien al Abraham por lo tanto él es nuestro padre entonces si este texto 16 nos dice que socorrió a los de la descendencia de Abraham y la descendencia de Abraham son únicamente aquellos que han creído en el Señor Jesucristo entonces la respuesta es no murió por todos los hombres eso es lógico por lo que dice el texto ahora si vamos a dejar ese tema este porque nos tomaría mucho tiempo y vamos al segundo punto ahora si hermanos en ese segundo en ese segundo punto quiero quiero ver lo que nos dice en cuanto a a lo que vamos a estudiar el por qué el Señor Jesucristo se encarnó la segunda respuesta a esta primera pregunta por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre o se encarnó es que se encarnó para ser un misericordioso y fiel mediador entre Dios y nosotros primera cosa de dónde saco yo esta frase si leemos el texto 17 18 encontramos las palabras dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos número uno número dos para venir a ser que hermanos misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo y luego el texto 18 dice pues pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados que es lo que encontramos en este pasaje en primer lugar nos dice el texto 17 por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos ya hemos visto brevemente lo que eso significa pero queremos expander un poco más hermanos en este en este versículo el escritor de Hebreos está explicando la necesidad que el Señor Jesucristo tenía de ser semejante a cada uno de nosotros los que hemos sido salvados para poder morir por cada uno de nosotros poder morir esta muerte sustitutoria y poder expiar nuestros pecados es importante también aclarar la palabra que dice en todo ven ustedes la palabra ahí por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos que significa esa frase en todo que creen ustedes que significa hermanos importa lo que ustedes creen que significa importa lo que yo creo que significa o dejamos que la escritura explique lo que significa eso es lo mejor verdad hermanos porque si si leemos esa palabra y decimos en todo caemos en muchos peligros nuestra nuestra mentalidad nuestra mente depravada puede llevarnos a poder hacer una interpretación que degrada la persona de nuestro señor jesucristo por eso necesitamos entender que dice la biblia semejante en todo y esto lo vamos a ver a través de las escrituras que es la mejor manera de poder entender filipenses capítulo 2 el texto número 7 y texto número 8 en primer lugar qué significa ser semejante en todo a veces uno en la escritura encuentra las respuestas a estas preguntas con una explicación mucho más amplia de lo que uno necesita o lo que uno merece entender a filipenses no dije filipenses si filipenses 2 7 y 8 creo que fue si filipenses 2 7 y 8 si les dije otra referencia ahí disculpen en primer lugar dice el texto vamos a leer el texto 6 para entender un poquito mejor texto 6 el cual siendo en forma de dios el señor jesucristo era dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aforrarse texto 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo en que fue semejante a nosotros se hizo hombre cuando dice en forma de siervo significa sencillamente que se encarnó que se hizo un hombre al servicio de dios por eso la frase que leímos en hebreos dice que es misericordioso y que es fiel la frase misericordioso significa para con los hombres y la frase fiel se refiere para dios entonces él es misericordioso para con los hombres y es fiel para dios entonces por eso dice aquí el texto que se despojó a sí mismo y luego en el texto tomando la forma de siervo hecho como dice ahí hermanos semejante a los hombres que quiere decir que tenía hermanos dos pies dos manos dos ojos dos oídos una nariz y que era de sangre y de carne simplemente eso es lo que quiere decir luego ahorita vamos a completar esta información en lo que él era semejante a todos nosotros tuvo hambre dicen los evangelios tuvo sed tuvo cansancio tuvo dolor tuvo sufrimiento experimentó la muerte entonces fue semejante a nosotros en todo eso en todo eso fue semejante a nosotros y luego la frase que que nos libera de una mala doctrina se encuentra en hebreos 4.15 en hebreos 4.15 nos dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y luego dice pero sin pecado el señor jesucristo fue semejante a nosotros en todo de carne y de sangre pero había algo en lo cual nosotros no somos semejantes a él ausencia de pecado hemos estudiado el tema y es la impecabilidad ese era un requisito en los holocaustos en los sacrificios del antiguo testamento en el libro de levítico dice que sea sin mancha y sin defecto el señor jesucristo llenó los requisitos para ser ofrecido como un sacrificio y uno de los requisitos es ser impecable el señor jesucristo fue semejante a nosotros en todo pero sin pecado no había dentro de él en su naturaleza humana la inclinación al pecado ni tampoco el pecado exterior podía tener victoria sobre él por cuanto él era fiel en todo para con dios él resistió la tentación igual que cualquiera de nosotros es más ninguno de nosotros puede resistir porque nosotros muchas veces nos viene la tentación y caemos en el momento él nunca cayó él pasó mucho más tiempo específicamente 33 años resistiendo la tentación 33 años toda su vida no hubo momento en el que cayó porque el que cae en la tentación ya no resiste más por cuanto ha caído pero el señor nunca cayó ante la tentación por lo tanto él sufrió toda una vida de resistencia a la tentación lo cual ninguno de nosotros hemos experimentado por eso es él misericordioso para con nosotros y esto lo vamos a ver un poco más adelante entonces la frase semejante en todo a nosotros en el texto número 17 por tanto dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos debía de ser semejante en todo y ahora entendemos que en todo significa en todo pero sin el pecado la segunda frase dice en el texto número 17 para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere quien es el señor Jesucristo para nosotros él es nuestro mediador el papel del sumo sacerdote en el antiguo testamento ese era el ser el mediador entre Dios y el pueblo verdad hermanos el sumo sacerdote se purificaba a sí mismo y ofrecía un sacrificio por todo el pueblo el señor Jesucristo a diferencia del sumo sacerdote nunca tuvo la necesidad de purificarse a sí mismo y sin embargo él se ofreció como un sacrificio perfecto a favor de todos aquellos que hemos creído entonces que es lo que significa esto significa que el señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que significa eso significa que él es el que nos da el acceso a la presencia de Dios él es el que nos lleva a la presencia de Dios a la comunión con Dios por eso el apóstol Pablo dice en segunda de Corintios en el capítulo 5 que él nos reconcilió con Dios que Dios nos reconcilió consigo mismo en el momento que el señor Jesucristo estaba siendo ofrecido en sacrificio en la cruz del calvario entonces esto es sumamente importante de entender ahora entendemos que él es nuestro mediador pero hay dos aspectos de su ministerio que debemos de entender el primero es el aspecto que tiene que ver para con los hombres el segundo para con Dios para con los hombres es dice para venir a ser misericordioso el señor Jesucristo mis amados hermanos en este momento él está siendo sumamente misericordioso con nosotros con cada uno de nosotros no hay prueba no hay situación hermanos que estemos pasando en la cual no encontremos la empatía y la misericordia del señor Jesucristo para con nosotros siempre ahora la pregunta es porque no la experimentamos muchas veces y la respuesta es porque nosotros no vamos a él no acudimos a él quien es misericordioso para con nosotros pero si nosotros acudimos a él experimentaremos su misericordia constante porque él mismo sufrió él está experto él es un experto en el sufrimiento y en la resistencia por lo tanto él se compadece de nosotros ya leímos el texto en el capítulo 4 texto 15 pero vamos a tenerlo a leerlo otra vez porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades el señor Jesucristo hermanos si puede compadecerse de nosotros si puede compadecerse sino uno que fue tentado la pregunta es porque él puede compadecerse por nosotros porque él mismo fue tentado dice en todo él fue tentado en todo pero sin pecado en todo hermanos alguien puede decir no es que Jesús como nunca tuvo una mujer él no entiende la situación que yo estoy pasando con mi esposa no si la entiende si la entiende con mis hijos él no tuvo hijos no me puede entender lo que yo paso con mis hijos si lo entiende hermanos si lo entiende es que él no tuvo no sé que otra cosa no tuvo pero el señor Jesucristo él es sumamente empático para con nosotros él siempre 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 tiene el deseo de ser misericordioso él puede ser misericordioso extremadamente misericordioso por eso nosotros tenemos que ir a él si si entonces entonces hermanos vemos esto y nosotros vemos porque el señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y la respuesta es porque él es misericordioso para con nosotros esto de que el señor Jesucristo es misericordioso vamos a leerlo otra vez el texto aquí el 16 ahora por cuanto él es misericordioso ese es el texto que te referías Carlos se te adelantaste si por cuanto él es misericordioso hay algo que nosotros podemos hacer que es hermanos acercarnos como hermanos confiadamente si nos podemos acercar nosotros el día de hoy confiadamente al trono de la gracia para que para alcanzar misericordia porque él es misericordioso y hallar gracia para el oportuno socorro entonces la pregunta es la siguiente el problema no está en el señor Jesús el problema está en mi persona en mi porque yo no voy como debería de ir constantemente acercándome confiadamente para alcanzar esa misericordia y ese dice oportuno socorro ese oportuno socorro es la liberación o la libertad o la salida al problema que eso es lo que el apóstol Pablo explica en primera de corintios vamos a ver primera de corintios en primera de corintios capítulo creo que es 10-13 hermanos es primera o segunda se me vino a mi mente no la tengo en mis notas pero ahorita la vamos a encontrar en segunda de corintios primera de corintios es segunda segunda 10-13 pregunto 10-13 o segunda segunda primera ok entonces leemos el texto en primera de corintios 10-13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana que quiere decir esto hermanos el señor jesucristo fue tentado en todo lo humano verdad hermanos en todo lo humano no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar porque podemos soportar porque el señor jesucristo es misericordioso ahora si leemos el contexto habla habla de el pueblo de Israel en el desierto de los 40 años y menciona sus pecados del pueblo de Israel dice en el texto número quiero identificar los pecados 5 dice pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no número uno codiciamos cosas malas como ellos codiciaron número dos no seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar número tres texto ocho ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al señor y luego texto número nueve ni murmuremos cuántos pecados hay aquí hermanos descritos no ser idólatras texto siete verdad no codiciar texto seis ellos codiciaron texto siete ellos fueron idólatras texto número ocho ellos fueron fornicarios número nueve ellos tentaron al señor y número diez ellos murmuraron cinco pecados y luego después nos dicen en el texto número trece que si ellos hubieran acudido al señor el señor los hubiera librado pero el problema de ellos fue no acudir al señor y es hermanos exactamente el mismo problema nuestro en el día de hoy porque caemos ante la tentación el señor jesús le dijo a sus discípulos oren y velen para que no caigan en tentación entonces es un problema de falta de confianza de dependencia en el señor de ir a la presencia del señor que conocimiento estamos agarrando en esta noche hermanos que el señor jesucristo murió nuestra muerte y vivió nuestra vida ese es básicamente el segundo punto murió nuestra muerte tomó nuestro lugar pero también vivió una vida perfecta y en esa vida perfecta tuvo victoria por lo tanto yo no voy a ser juzgado en el día del juicio porque tengo vida eterna en cristo y en esta vida puedo vivir una vida porque tengo un sumo sacerdote que es misericordioso para conmigo y esto nos lleva a nuestro segundo punto ahí podemos confiar en él porque él es fiel en todo dice el texto que acabamos de leer en hebreos en hebreos capítulo número 2 texto número 17 dice hacer misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a dios se refiere para que para expiar los pecados del pueblo la expiación de los pecados del pueblo necesitamos entender este lenguaje en primer lugar que hacía el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo bueno ofrecía el sacrificio que expiaba los pecados del pueblo una vez al año entraba en el lugar santísimo hacían después de haber hecho los sacrificios para estar en la presencia de dios y lo hacían a favor de todo el pueblo pero esto era algo que constantemente se tenía que estar haciendo ahora el señor jesucristo fue ofrecido una sola vez eso lo entendemos perfectamente pero también lo que entendemos perfectamente lo que dice primera de juan si pecamos abogado tenemos para con el padre el señor jesucristo sigue intercediendo por nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y en el texto número texto número 17 nos dice que él fue fiel el señor jesucristo es y ha sido fiel siempre ha sido fiel en todo lo que el padre le encargó hacer ustedes se recuerdan lo que el señor jesús dijo quien te trajo de comer y dijo yo tengo una comida cual era su comida hermanos hacer la voluntad de aquel que lo había enviado que quiere decir eso hermanos que él fue fiel él fue fiel en su oración antes de morir en la cruz del calvario él dijo si es posible aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya porque porque él es fiel siempre ha sido fiel por eso podemos confiar en él porque él es fiel y esto nos lleva a entender que él se encarnó vivió una vida perfecta triunfó sobre el pecado la muerte y satanás y como prueba de todo esto ahora mismo él vive para interceder por nosotros sentado a la diestra del padre hermanos en este preciso momento en lo que nosotros estamos estudiando la palabra acerca de su obra acerca de su sacrificio acerca de la razón por la cual él se encarnó en este momento él está sentado a la diestra del padre sigue siendo misericordioso y sigue siendo fiel sigue siendo misericordioso y fiel entonces nosotros podemos confiar en él podemos tener esperanza en él el apóstol Pablo dice que por la muerte de nuestro señor jesucristo fuimos reconciliados para con dios y que ahora mucho más por su vida seremos salvos vamos a ver algunas referencias bíblicas romanos 5 10 y segunda de corintios 18 21 y efesios 2 16 primeramente romanos hermanos capítulo número 5 texto número 10 nos dice el apóstol Pablo porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo note que está diciendo lo mismo que está diciendo el autor de hebreos el señor jesucristo murió nuestra muerte y eso ganó nuestra justificación delante de dios y en segundo lugar miren lo que dice que él es nuestro intercesor dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por quien por la vida del señor jesucristo porque él vive porque está intercediendo por nosotros segunda de corintios 5 18 al 21 segunda de corintios capítulo 5 texto número 18 al 21 dice y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en el y en efesios capítulo número 2 hermanos el texto número 16 dice el apóstol pablo lo siguiente y mediante la cruz reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades efesios 2 16 que hizo el señor jesucristo mató las enemistades esto nos lleva al último punto concluimos en el texto número 18 en el texto número 18 básicamente es una reafirmación de lo que ya estamos viendo texto número 18 acá en el hebreos 2 18 él es nuestro sumo sacerdote es misericordioso para con nosotros es fiel para con dios él puede expiar nuestros pecados texto 18 pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados la pregunta es hasta que punto el señor nos puede librar nos puede auxiliar en cualquier punto porque el texto dice que es poderoso él es poderoso hermanos no medio nos puede ayudar no nos puede dar una mano él es poderoso para socorrernos pero la pregunta es por qué por qué él es poderoso pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado él padeció siendo tentado concluimos entonces con este versículo 18 donde se nos da la razón por el cual él es poderoso para socorrer a los que somos tentados y quiero leer un comentario de la biblia de estudio macarto sobre este texto si ustedes tienen sus vidas ahí lo pueden leer y nos dice la autenticidad de la humanidad de cristo queda demostrada por el hecho de que él fue susceptible de ser tentado al experimentar la tentación Jesús pudo entrar a perfección al género humano en el género humano así como identificarse con sus hermanos y tener compasión real de ellos él sintió en carne propia la fuerza plena de la tentación y diferencia de nosotros y a diferencia de nosotros que con frecuencia condenamos que con frecuencia cedemos a la tentación antes de sentir la plenitud de su ímpetu Jesús la resistió incluso en medio de la investigación de la perdón instigación instigación más fuerte ¿cómo termina ahí? ¿más fuerte? para ceder sí entonces ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo hermanos? Él sí resistió nosotros no somos expertos en resistir pero sí podemos rogar al Señor Jesucristo que sea misericordioso y nos dé su gracia para resistir de la manera que Él resistió ¿no es así hermanos? así es así es hermanos entonces nosotros vemos que recuerdo al relato bíblico de Lucas 4 del 1 al 13 de Mateo 4 del 1 al 11 el Señor Jesús salió victorioso ante esta tentación de Satanás y por esta razón por cuanto Él ha experimentado y salido victorioso de la tentación es poderoso para socorrer a todos aquellos que somos tentados concluimos hermanos respondiendo a esta pregunta que fue ¿por qué el Señor Jesús se hizo hombre o por qué se encarnó? las dos razones por las que el Señor Jesucristo se encarnó son las siguientes número uno se encarnó para morir una muerte sustitutoria en nuestro lugar es decir Él murió mi muerte número dos se encarnó para ser nuestro mediador ante Dios y vivir auxiliándonos es decir Él vivió nuestra vida por eso es que delante del Señor somos agradables porque se nos imputó su muerte y se nos imputó su vida perfecta ¿verdad? el Señor nos ve y nos ve justificados por la muerte de Cristo y nos ve y nos ve perfectos por la vida de Cristo por eso se encarnó esa es la razón de la encarnación ¿por qué creen que el apóstol Juan peleaba con los gnósticos que decían Jesucristo vino en espíritu no esa es una herejía tremenda y eso destruye toda la redención de la humanidad no hubiera salvación no hubiera sido posible la salvación es posible únicamente por la muerte de Cristo y por su servicio como sumo sacerdote intercediendo por nosotros una vez más él murió nuestra muerte y él vivió nuestra vida por eso es que nosotros hoy podemos vivir delante del Señor vamos a orar vamos a orar padre gracias señor señor gracias porque somos indignos de escuchar estas verdades señor ni siquiera somos dignos de escucharlas señor cuanto más señor el poder poder experimentar las padre gracias señor jesús porque tú te encarnaste y moriste mi muerte y la muerte de cada uno de aquellos que son de la descendencia de abraham señor gracias gracias señor jesús por vivir nuestra vida y al vivirla eres poderoso para ser misericordioso con nosotros y fiel para con dios señor yo te quiero suplicar que tú que tú inclines nuestras almas y nuestros corazones en medio de la dificultad y de la prueba para ser liberado señor de la misma señor enséñanos a ir a ti que el conocimiento de esta porción de tu palabra que tú has traído a nosotros a nuestras mentes que sea poderosa señor para renovar nuestro entendimiento y cambiar nuestra manera de vivir en el sentido de que a la hora de la prueba señor la resistamos señor suplicando tu misericordia y suplicando tu gracia señor confiados en que tú eres poderoso y tienes el poder porque nunca caíste ante ninguna tentación señor y el pecado y la tentación y satanás y el mundo y la vanagloria no tienen poder contra ti señor obra señor en nuestras vidas y santificanos señor yo te ruego señor por aquellos que estén batallando ahorita en este momento señor con alguna tentación señor dale señor el poder acercarse a ti señor y confiar en ti sabiendo que eres misericordioso señor ayúdenos en esta noche y ministranos a través de tu espíritu santo padre te ruego estas cosas en el nombre de cristo jesús amén 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 a través de tu espíritu de tu espíritu